Mis amigos, bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal, pues el día de hoy queremos aquí realizar un reto que está viral en TikTok para que ustedes se diviertan, ¿verdad? Entonces, aquí la prima nos va a comentar de qué se trata el reto Bueno, pues este, el reto consiste en dar vuelta a este tambito y en que lo tira y cae parado pues puedes coger uno de todas las golosinas y las bebidas que están ahí Ajá, bueno, muy bien, entonces ahí el que acierta pues se va a agarrar ahí lo que mejor le parezca Ajá, solo es una vez que va a tirar Ajá, entonces ahí ya hicimos un sorteo previo para ver quién le toca primero, ¿verdad Kali? Sí, así es, entonces ahí pues Kali sacó el número uno y así en orden, así como estamos, fuimos sacando los números y pues esperamos ahí que se divierten todos ahí Sí, ese es el objetivo, que se diviertan ahí, ¿verdad? Ya que estos videos son para quitar el estrés Bueno, entonces ahí vamos a empezar con la prima pues Bueno Yo estoy nerviosa ustedes, yo creo todo Dale prima, porque hay que terminar todo eso Te confías, güey Yo me estoy riendo que te dio un tobo y a ti Siguiente Bueno, pues Kali Casi, pero no No lo tiran hasta atrás de las golosinas pues Siguiente Es que es por el aire ¿Verdad? Ay, yo tengo la nerviosa Marvin tiene la nerviosa Venga la prima Kari otra vez Cerca Estuvo cerca, pero ahora sí la prima Crise, sí Bueno, no quieren los premios, ahí pueden ver que ahí están los regalos Más rápido, más rápido ¿Qué es lo que se llevó a la cine? El pingüino Así que es pilas la cine Bueno, la cine ya la encontró el chivo, ya hay más cosas que hay que bajar Bueno, ya, las mujeres están ganando Sí Pero por una bebida, vale, así No hay bebida Bueno, Teo, ¿vivo pues? Pilas, pilas, pilas ¿Qué te está pasando? Bueno Ay, Dios Cuidado porque quedó parado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mira que esa prima, muchachos La grise no me puede ganar Ay, yo quería el gator de Maram Mi amor, me voy a llevar el rojo La grise está ganada por la calle Voy a dejar aquí un patojo para que vaya a pasar yo también porque si no está fregado Ah ¿Qué es? Qué agarro, qué agarro Oh, claro Ya voy aquí Eso es mal A ver Eh, voy a derrubar el gato ya perdido la práctica eso, que me agarro, que me agarro esto no puede ser yo tengo ganas de tomar algo yo también no me llamo 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 ya empató ya empató para que así me invitas algo otra vez la Cindy la Cindy va por uno más yogur 3 a 2 3 a 2 muchas no pueden creer que yo no cacho nada créelo porque es cierto créelo voy a seguir grabando aquí ya veo que no es tan fácil ya fui a probar suerte pero no se pudo hay que las primas las primas si tienen hambre hoy las primas si tienen suerte mira mira si no por fin todavía se llevó algo Marvin y Carlos no han logrado nada el Carlos ya solo Marvin se ha quedado en blanco si va y yo va que me escapé y por poquito ¡ay! está buen Marvin... jaja Yo le empuje ese tallo porque eso es el trampa Pocos premios van quedando Si ¿Qué escojo? Este 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 O este Algo tiene el que tiene más Si pues Ahí está Yo soy más de bebidas Así que Por mi jugo Bueno la Cindy va por más Ya no ahorita El Mervin ya no sale mal ¿Ya fue? Ay Ay El jugo también Bien Bueno ya quedan pocos premios ya Ah ya solo quedan Como seis Al la la Cindy otra vez Así no se vale Vamos 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 Ahí llego yo todavía en la col Yo creo que a todos ves Dos oportunidades Tengo ahí Ay 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 Oye si que es cojo El tan pico No Mucha bien Viten al final fue Más las primas que son las que más han ganado Ah Yo creo que ya desordenado la pista Ya fue Ya fue Ya son cuatro premios Ay Ya son cuatro Ay yo paso ahí Entonces Karin si ganas el dorito El dorito Te fallé Karin si ganas el dorito Ay Ya solo tres premios Ay Eso Ya solo dos Ya solo dos Ya solo el tampico en bolsita quedó hecha A ver que es la afortunada Quien se lo lleva Quien se lo lleva Quien se lo lleva Quien se lo lleva El último La crisis se lo va a llevar Seguro No le echen Se lo va a llevar el Cali No me eches la Cali Si no el Cali es la Cindy Ay Ay Dios Si no es la Cindy el Teo Teo que fue lo que ganaste Que ganaste un premio para eso Una orange y una frica manzana Ajá Todavía Y cachaste dos No solo dos ¿En margen? Dos Un dorito verde ¿En la prima? Ah La prima sí Ah Igual que el Carlos Cinco Las mismas El Carlos El Carlos es puras bebidas Total Es igual que el Carlos Aquí es cuestión de suerte Digo yo Ajá No se puede ¿A qué le fue mejor? A Carlos y Cindy Va Ajá Cinco Dos Cuatro Cinco Yo cuatro Ah Cuatro Pero ya basta ¿Y la Cali cuál? Dos Nada más Marven uno Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y teo tres Digo Pero ahí el agua No Cuéntame Bueno Entonces ahí Espero que les haya gustado Este divertido reto Pues a mí me gustó bastante No sé qué A mí me gustó también Porque me fue el 10 A mí me gustó más Porque gané este Ajá Por eso estábamos Nosotros con Cindy Yo voy a ganar Porque yo pasé Primero que Cindy Pero no Yo para Al que le toca Le toca Yo iba primero Por el ¿Cómo se llama? Por el Los Gatorade de Uva Uva Cuando nos vamos allá adentro Sí Cuando nos vamos allá adentro A la Liz no le gusta El Gatorade de Uva O sea que es para mí Por usted lo agarró Bueno entonces Vamos a dejar por acá Este video Espero que les haya gustado Allí mi gente Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima